Hola amiguitos, hoy vamos a aprender los colores. Primero en español, después en inglés. Acá está la letra A, que es de color verde. La ponemos acá. Y aquí vamos a ordenar las letras verdes. Y aquí vamos a ordenar las letras. Este es de color rojo. La S de color rojo. ¿Y cómo suena? Ssss. Como las serpientes. Ssss. La ponemos aquí. Y después de esa ponemos las letras rojas, que van acá, pero más separadas. X. X. U. Esta es la P. P. Hay algo más rojo Papi, ¿cómo se llamaba esto? J J Z Z Vamos a abrir un poquito de espacio Vamos a ver Acordamos, está más para acá Aquí, está más para acá Ahí Ahí Y listo Ahora, acá tenemos La E Que suena bien ¿Qué color? ¿Qué color es? Amarillo Es el amarillo Y ponemos el amarillo aquí Las letras amarillas W V V Ense 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 O Ense 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 Ahora pon Estas son Azules Y en la K De K La ponemos Aquí Les gustos de video Ahora en inglés Ok, ahora en inglés ¿Qué color son estos? Red No, estos Green ¿Qué color son estos? Red Yellow ¿Qué color son estos? No Ok, muy bien ¡Gracias!